No, en estos momentos disfrutando de una pre-despedida de un hermano que ha de montarse en un avión para llegar a Estados Unidos. Vamos a hacer una canción que jamás será lo que va a ocurrir entre nosotros. Esa canción se llama Olvido y entre nosotros no habrá ocurrido. De Miguel matamos a nosotros. No de Miguel matamos a nosotros, de nosotros. Que ellos fueron los que lo inspiraron, pero vamos a tratar de hacerlo para mí. Así es, Kiko Padre, el escenario es un. Si el amor hace sentir hondos dolores, que condenan a vivir entre mi ser. Yo quería vivir por tus sabores, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si el amor hace sentir hondos dolores, que condenan a vivir entre mi ser. Si el amor hace sentir hondos dolores, que condenan a vivir entre mi ser. Si el amor hace sentir hondos dolores, que condenan a vivir entre mi ser. Si el amor hace sentir hondos dolores, que condenan a vivir entre mi ser. Si el amor hace sentir hondos dolores, que condenan a vivir entre mi ser. ¡Suscríbete al canal!